¿Quién eres y de dónde eres? Bueno, mi nombre es Chari Ilú y yo soy de Buenos Aires, Argentina Estudié Bellas Artes y trabajé durante muchos años como docente de plástica paralelamente con mi trabajo artístico Me formé en la Escuela de Bellas Artes y en el taller del escultor Juan Maffi Cuéntanos un poco sobre tu práctica, ¿a qué te dedicas? En este momento, desde hace más o menos dos años, empecé a trabajar con una técnica de collage cosa que antes no había hecho, siempre trabajé de una forma muy académica con modelo vivo y haciendo escultura pero desde que empezó la pandemia, con la imposibilidad de salir de casa y de conseguir materiales empecé a buscar lo que tenía a mano y lo que tenía a mano eran cartones, telas, botones, cintas que había guardado durante mucho tiempo y que nunca le daba utilidad y la pandemia me hizo redescubrir y resignificar esos objetos que tenía y que no sabía que tenía así que empecé a trabajar con el collage también estuve utilizando dibujos viejos que tenía que los fui retomando y transformando para realizar obras nuevas ¿Cómo lo haces? En general, como decía antes, parto de los objetos que tengo a mi disposición pero también puede pasar que tengo alguna idea de algo que quiero representar y entonces la boceto y con ello comienzo el trabajo y también tratando de utilizar los materiales que tengo pero realizando esa idea que tengo en la cabeza ¿Cuándo empezaste? Bueno, hace muchos años estudié Bellas Artes nunca abandoné la práctica artística paralelamente con la docencia y bueno, como decía antes también esta etapa de collage la comencé con la pandemia anteriormente hice escultura en distintos materiales pero ahora, en este momento estoy empezando a hacer objetos tridimensionales pero todavía no volví a hacer escultura ¿Quién o qué inspira tu práctica? Bueno, en general y desde siempre desde el comienzo de mi carrera artística siempre me inspiró las cosas que me emocionaban lo que sucedía a mi alrededor lo que me sucedía a mí las cosas que me conmovían Bueno, en este momento justamente la pandemia fue un golpe muy fuerte a nivel emocional entonces me puse a trabajar con esos temas el tema del encierro el tema de la incertidumbre el tema de la muerte los miedos pero siempre, repito me sentí como inspirada por tratar de reflejar lo que sentía o lo que vivía lo que sentía que pasaba a mi alrededor en general y en el mundo también ¿Qué expondrás en Clash 2022? Bueno, en Clash justamente voy a exponer uno de los primeros trabajos que inicié con la pandemia que es un collage es un tríptico que fue inspirado en realidad en un verso de la Divina Comedia de Dante Alighieri que dice en el medio del camino de nuestras vidas nos encontramos en una selva oscura fue una sensación que yo tuve cuando empezó la pandemia de que nos encontrábamos en una selva oscura porque la incertidumbre los miedos el desconocimiento de no saber qué era lo que estaba pasando y bueno, justamente ese trabajo está hecho con los cartones que tenía a mano con bolsas de residuos con papeles viejos con dibujos que tenía guardados y que fui modificando botones pedazos de papeles que fui trabajando tiniéndolos con café con... con té con algunas pinturas que tenía cintas con todo lo que encontré y bueno, me parecía que reflejaba este trabajo es muy importante para mí porque fue el inicio de toda una forma de trabajar y el descubrimiento de una técnica y una imagen personal ¿Cómo se relaciona con el tema de Clash? bueno, justamente fue un choque que se produjo en nuestras vidas una bisagra un cambio algo distinto el tema de la pandemia y bueno por eso me pareció adecuado presentar este trabajo en particular que habla un poco sobre eso ¿no? sobre los distintos destinos que puede tener el ser humano en los cuales están el paraíso el purgatorio y el infierno ¿Por qué solicitaste Clash 2022? me pareció muy interesante poder dar a conocer mi arte en un festival abierto a todos y aprovechando digamos esta virtualidad y esta posibilidad de conectarnos con el mundo que tenemos a través de internet bueno poder llegar a distintos lados así que desde Argentina me presento para que puedan ver mi obra quien quiera verla ojalá que la disfruten y que los pueda emocionar ¿Dónde puede la gente saber más? bueno, yo tengo mi sitio web y también tengo en Instagram una página donde ahí están mis trabajos gracias 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 gracias